¿Qué es la pasión hacia el rodeo? 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 Pues sí han sido muchos los viajes largos, yo creo que los más largos han sido en cuestión distancia a Estados Unidos, son kilómetros, demasiados kilómetros, pero cada fin de semana manejo viajo más de 1500 kilómetros ¿Qué es la pasión hacia el rodeo? 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 Pues en sí, todos los dos son muy importantes para mí, a todos los que voy, son realmente muy muy importantes en mí. Tengo un proyecto en manos, estamos ya trabajando en esto, vamos a grabar unas clínicas impartidas por mí, las vamos a sacar en DVD, en video para que la gente esté pendiente, los niños, los adolescentes, los que quieran aprender algo de rodeo o mucho de rodeo, pues que estén al pendiente, próximamente vamos a sacar unas clínicas en video. Claro que quiero ganar, de hecho, a todos los lados que voy, siempre quiero ganar. Sí, sí me siento preparado, Hugo ha sido un contrincante muy bueno, eso es lo bueno también, tener contrincantes buenos, para tú le echas más ganas, tratas de siempre estar adelante, que tengas la presión. Todo el año me ha estado presionando, lo he estado presionando, me siento muy muy bien física, mentalmente, es en los rodeos en los que más me preparo, porque es la final, hay buen dinero, hay un bono extra para el que quede campeón, las cebillas son las mejores, la final de un circuito, sí, sí me siento muy preparado, ojalá todo salga bien. Bueno, sí, siempre tienes tu mente un poco navegando en cuestión de esto, desde que sales de tu casa, sabes que vas a un lugar, a un rodeo donde existen los riesgos siempre, sobre todo el toro que te toca, si toco un toro que sabes que es bravo, que ha golpeado algunos jinetes, pues sí sientes un poco que hay más riesgo que con otros toros que son más mansos, o que te dan más confianza. Me preparo mentalmente, pues tratando de pensar en triunfar, en que me dedico a esto, que si estoy ahí, aunque tenga miedo, aunque tenga nervios, si estoy ahí es porque es algo que me gusta y tengo que dominar, eso es lo bonito yo creo del rodeo, saber dominar el miedo. Comunificado en cuarto lugar, con 84 puntos, bicampeón con cuernos chuecos, vaquero, desde Durango, Durango, en un corazón impresionante, llamado el Nayarita, con ustedes, Toño ¡Vamos! 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 ¡Vamos!